El balance energético es que aquellas personas que puedan generar energía renovable, energía solar, puedan estar conectadas a la red, obviamente no tengan el impuesto al sol, que aunque todavía no está desarrollado el reglamento, está en una ley, y además puedan aportar energía sobrante y puedan beneficiarse luego de la energía cuando les haga falta o no tengan suficientemente producida con sus propios recursos. Málaga es una de las ciudades que más se beneficiaría de poder llevar a cabo una legislación adecuada al uso y la explotación de la energía renovable. Y para ello, para que realmente sea así, tiene que funcionar con el balance energético, como funciona ya en la mayoría de los países, donde veremos que incluso este verano y anteriores veranos han tenido suficiencia energética con fuentes de energía renovable. Ocurrió recientemente en Portugal y ha ocurrido ya varias veces en Alemania. Parece increíble que en España, con las horas de sol, uno de los países que más horas de sol tiene del mundo, no podamos generar un sector productivo vinculado a las renovables, con todos los beneficios que tiene a nivel medioambiental, pero también a nivel económico. No voy a relatarla, pero bueno, en la moción podéis verla, cómo funciona el balance energético y cómo es una medida fundamental si queremos que las renovables sean una realidad en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.